¡Suscríbete! 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 Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa? Pero nada. Nueva temporada, nueva vida, nueva jornada. Vamos a pasar. ¡Vale, vale, vale! De una, baby. Selena... Hay Selena. Vamos a ver el paso aquí. Espera, me dan. A ver. A ver el pasecito. Madre mía. Madre mía, espérate. No, a ver, no te preocupes. Vale. Vale. No estoy entiendo muy bien como va, pero bueno. Tenemos pantalla de carga, pantalla de carga. Vale, la puedo ver. Hola. Me he dejado ahora. Mira, la compra. Así, así. Vale. No entiendo nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Que rabia que no eres para verla, tío. Vamos a verla así. Pabos. Tendarte. Que amofoache. Vale, sexy. Y piquito. Aquí, sin más. Y pavos. No me van. No entiendo. Vale. Mantena de carga. Esto. Vamos a ver. Vamos a ver el tamborón. Pabos. Muchilinga. Graffiti. Y... Un masquim. Ah, está guapa. Bueno. A ver. Masai. Acrobacia. Un poco de camuflaje. Está chulo. Temazo. Vale. Y... Un penny. Un pico penny. Sin. Sin. Ese es. Está guapa. Mantena de carga. Por aquí. Muchilinga. Otro penny. Y ya lo que pasa. Wow. Ya está. Ya está. Bantalla de carga. Ahí. Qué raro. Graffiti. Mmm. Ah, este es el Dune. El hombre Dune. Esa es. Que feo. Este. Que feo. El Dune es la ello. Esa es. Montaña de carga. Guau. Este pico mola de hostia. De Lune. De Lune. A ver aquí, pantalla de carga, unos fates bien chulos, ah bueno, es un mochila bate y mochila pico, me gusta, está guapo. Y, mastigo con la boca cerrada, niña, a ver aquí, dusting o cementerio, wow, a ver el tamborón, estandarte, pavos, brutocadenas y brutal, no es la misma skin ya antes, con cositas. Nezumi, wow, esto que debe ser un momento, Iko, que mola, Dios, skin otaku, bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí pantalla de carga, estandarte, a este lado, sin más. Mola, tío. Pantalla de carga, unos starbucks, robust, graffiti, blaja, molón, pico, sin más, skin otaku, me gusta. Pantalla de carga, que asco, que asco. Esto por aquí, pavos, starbucks de limón, estela, estela. Y experto en te, madre mía. A ver, ¿qué más? Estamos en un skin de nivel 100 creo, creo que es esa. Pantalla de carga, temazo. No. No. Mochila, sin más. Emol, hábitos, osplazos. Me gusta. Me gusta. Es una skin. Eterno. Más. かなamplia de carga, wow. Estás muy contento. Es que el mejor de él ha llegado. El mejor de él. El mejor de él ha llegado. Karzity. El standart. Tienes el chico por aquí. Está guapo. No pasa si. El super paladín se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, por el fácil. Tanto por aquí ya no. Oh, la pantalla de carga. Uh, dos skins aquí. Ah, claro. Voy a poner esto aquí. Ya no sé cómo me gustaba, si esta no. Pero bueno, ponemos esto. Verdad. Tampoco se mueve mucho. La pantalla de carga, vale. Y tengo gala de comprarme una skin. Me han tratado de subir un poco. Si, ya es que tuvimos nada. Bien. Gracias. Misiones cuando vuelvo a hacer. Eso es pues. Vale, tengo que ir al mismo competición. Vale, no pasa nada. Vale, estos son los tradicionales. El monobato. De gusto. Me gusta. Vale. 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 Me gusta su carita Si me miréis eh, ojo A vetar, a batear Te mato Te mato, te mato Rafiti por aquí, patinete Y un slayer Wow Y este será, secreto La mitad de temporada El negro Tenemos la chica de esta, bueno Ponen código de barras en el cuello Y el otaku Oh, Gerardo de Rivia La mejor skin que han sacado La mejor Eh, hola Está muy ligado esta, pero bueno Ahora aquí está la pantalla de carga No que se vea El pico El pico de espada Está guapo también Aceite por ahí El pico Y la skin Y la skin Ya se ve bien aquí También como en el juego mismo, tío De verdad Y esto ya ha sacado todo Una skin seguro que va a ser Esa de ahí Está en pantalla Pero bueno Y un club de fornite Y club de fornite Que no voy a pillar Pero bueno Y la tienda Y la tienda La tienda Un club de fornite Un club de fornite Y skin de navidad Skins navideñas Y la tienda Stonks Ya está Esto es que la quiero, tío Estas skin también están guapísimas, tío Sí, sí Sí, sí Sí, sí Lo tengo Un guapacame Un guapacame Un guapacame Y la skin no robó Escarita, eh Me he hecho Nada, voy a pillar la de Stonks, eh Nada Pero la infancia me gana, eh ¿Verdad? ¿Dónde está el cripto ahí? Es que el pico no me gusta nada, tío Es muy grande, tío Pido esto y ya Y la mochila se lo voy a quitar, pero de momento Ahí está Ahí voy a probar el skin nuevo y al final, mira, compré otra Si soy yo, si soy yo La mochila que le den, tío Tengo la mochila que le den No funcionan Bien Otra El 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 Gracias por ver el video.